Sí, no. Mirta furiosa con el 13. Un futuro incierto. Tensión, furia y enojos de la diva de los almuerzos. A Mirta Legrán, el 2023 no la estaría recibiendo con los brazos abiertos. Parece ser que la abuela de Juanita y Nacho estaría nuevamente enojada con las autoridades del 13, porque peligraría su vuelta al canal del solcito. Corte, corte, corte. Así yo no, así no. A pesar de que confirmó de que volvería a hacer los almuerzos, de palabra, según información a la que accedió a la tarde, el canal se estaría quedando sin presupuesto y tras la discusión del año pasado entre Nacho Viale, Adrián Suárez y Mirta, estarían barajando dar marcha atrás. Por tal motivo, Mirta estaría enojada y no quiere volver a pasar las idas y vueltas que sufrió en el 2022. Mi deseo era volver al 13. ¿Volver al 13? Es un problema económico. ¿Qué pasará con Mirta? ¿Volverá finalmente al canal 13? ¿Cuál es el rol de Juanita y Nacho Viale? Yo no sé si vuelvo también, pero yo espero que sí. Estamos en la duda. Creo que sí que volvemos. Me encanta, Mirta. Ahora, quiero saber cuál es el conflicto económico del que hablaba Adrián Suárez. Dice que la vuelta está ligada a un tema económico. Todo respeto por Adrián Suárez, Sarasa. No, no, Sarasa. Fue la extensión de nueve meses de tiempo. Digo, nueve meses en la vida de una persona de 20, de 30, de 40, de 50 años. Es una historia. En la vida de una conductora de 95 años, cada minuto cuenta ante el deseo y la ilusión de volver al aire. La hicieron esperar, diciéndolo finamente, no quiero decir otra expresión, nueve meses cuando ella llamaba para decir, ¿tengo o no tengo cámara? ¿Me sueltan o no me sueltan el contrato? El verano, Karina, ella lo quería hacer. A ver, Mirta es plafón de publicidad, no solo de Mar del Plata, sino del teatro. Siempre lo ha sido sin cobrar un mango. Ella va a las obras de teatro y luego invita a los actores y arma un contenido. Con esa posibilidad de haber sido una mujer emblema de una señal que durante cuántos años prestó cara para los contenidos del 13, no bancarle un verano cuando la señora va a cumplir 90 años. Ahora, ¿están seguros de que la señora quería ir a hacer el verano a la costa atlántica? Sí, te digo más. Le voy a sumar algo a lo que está diciendo Luis. Recordemos que ella misma fue la que dijo, no me importa la plata, yo quiero volver igual. La traba la puso su nieto, que de hecho, ¿se acuerdan? Presentado un Twitter en el que la productora decía que no se ponían de acuerdo. Él, la presión que mete es un combo. Como bien dice Luis, el 13 quiere a Mirta. ¿Por qué? Porque Mirta vende, porque Mirta es una mujer que genera. Sí. Juana, no es que no vende, pero Juana es más dúctil. A Juana le pueden pedir y ella puede, quizás es más flexible. Mirta, si tiene una idea en la cabeza, por más que venga, lo hace igual. Y no tenía que ver con una cuestión económica. No tenía que ver con una cuestión económica. El tema fundamental que se planteaba en ese momento desde la parte oficial era que para abaratar costos Mirta debía salir al aire desde Constitución, lo que implicaba un viaje más largo, diferente. Mientras tanto, lo venían haciendo en un estudio alquilado en Palermo. Bueno, esa era una de las partes de negociación y la otra era que Nacho pedía que le pongan previamente, tanto al almuerzo como a la cena de Mirta, un piso de rating que él estipulaba en un número mínimo. Sí, como todos los canales. Como todos los canales, no pedía nada de otro mundo y el 13 no estaba dispuesto por ahí a cambiar lo que tenía para... Ahora, hoy las condiciones... Pero entendamos que también Canal 13 está pasando un momento distinto a lo histórico que siempre fue Canal 13, las cifras, mismo los estrenos. Tengo entendido que el estreno del Hotel de los Famosos en su estreno midió 4 puntos. 4 puntos. ¿Es verdad? Me volví a esperar. Ya en las buenas épocas, tiene razón Lucas lo que dice, respecto del programa del domingo, ella tomaba las carreras, digo, todo bien con las carreras de autos, pero recibió un piso muy bajo y le pedían competir duramente con la señal del frente. Y ella en menos de una hora triplicaba el número y decía, bueno, esto lo puede Mirta, denme un acompañamiento. Mirta no recibe acompañamiento, ni siquiera por momentos le atienden el teléfono. Y le piden otra cosa. El nieto pone en el combo, sí o sí tiene que entrar Juana, y el 13 hoy no la quiere Juana. No es que no la quiera como producto, la quieren para otro producto. Para otra cosa, claro. No la quieren para hacer, digamos, los almuerzos. Y también vamos a contar la intimidad de los amigos de Mirta que la acompañaron durante la pandemia. Ellos me contaron que cuando Mirta la pasó peor, que era cuando ella pedía a gritos volver, porque ya estaba, digamos, todo bien, también tenía todas las vacunas, ella se sentía segura porque ella estuvo mucho tiempo metida adentro por el miedo que tenía de contagiarse. Entonces, cuando ella estaba en condiciones y todo estaba dado para que ella volviera a la televisión, ahí es cuando el nieto pone trabas. Y empieza a poner las trabas y hay un enfrentamiento entre los amigos de Mirta, estos amigos íntimos que la acompañan en los test después de los programas, los domingos, y los nietos y la hija de Mirta. No hubo voluntad, perdón, porque tuvo que... En el medio tuvo que meterse, Débora lo recuerda, creo que fue en el mes de agosto, Carlos Rottenberg, amigo personal de Mirta, que esta noche recibe a Mirta en su casa en Mar del Plata para cenar. Se tuvo que meter, unir a las partes y decir, muchachos... Ahora, Luis, el 10 de años que pasó, la sacamos con el gato silvestre a Rottenberg y él aclaró y dijo que él estaba para ayudarla, para aconsejarla, para mediar en las diferencias que tenía con el nieto, pero que bajo ningún punto de vista... ¿No la iba a producir? No, porque le faltaba el respeto, obviamente, al nieto. ¿Pero cuándo lo dijo eso, Rottenberg? En Navidad, Año Nuevo. Y bueno, pero también pasaron cosas en este último tiempo. No, no, pero es un señor de palabras, es un señor que te firma un contrato con el dedo. Es verdad. Además, un detalle, aclarar esto. Primero, decir que Mirta sigue muy enojada con su nieto. En el verano, antes de que termine las negociaciones, no le atendía el teléfono. ¡Epa! Al nivel en el que Mirta pasó las fiestas sola. Ah, ah. De familia. Con sus amigos. Con amigos, por Dios. Lo pasó con la familia. Su intimidad. Está enojada de verdad. Está enojada. Está enojada de verdad. Está enojada de verdad. Y ayer, cuando llegó a la obra de teatro, hubo algún detalle que, por lo menos a Luis y a mí, fuera del micrófono, llamó la atención. ¿Qué? ¿Cómo estás acostumbrado cuando llega Mirta? Es Mirta. La recibe, le llevan flores. Todo. Hace la alfombra roja. Le agarra la alfombra. Bueno, no la fueron a recibir. No. No le llevaron flores. Nadie le tomó el brazo más que sus amigos, porque si no, no podía ser. Pero cambiaron los tiempos. No, no. Yo los escucho y lo que pienso es que cambiaron los tiempos. Pero si hasta el año pasado lo hacían, Diana. Si hasta el año pasado la recibieron en todas las horas así. Bueno, cambió ahora. No, pero no, perdón. No pasa por cambiar, Diana, con todo respeto. Cuando viene una figura como Mirta, que te da una publicidad en directa, vos tenés que darle el marco que ella me dice. Luis, no le ponen al momento. Si no me lo inviten, no le den las invitaciones. No, no, no. Igual, escúchame, conseguís un ramo de flores, una caja de bombones, en cinco minutos es así, y más si es para mí. La idea más emblemática de la TV argentina. Me parece que es una persona que hoy puede decidir estar o no estar. Y me parece que hay que hacerle caso a sus caprichos. Es verdaderamente una forma de embanderar la tele con lo desaparecido que ha sido. Y ni siquiera es un capricho. Ni siquiera es capricho. No, no, pero no estoy hablando de ella. Estoy hablando de la necesidad a su edad. Es una mujer que va a cumplir la 26. Igualmente yo los escucho y los banco mil millones. Pero me quedé con lo que dijo Diana de Glauwi. Dijo, los tiempos cambiaron. Perdón, los tiempos cambiaron. Y los negocios también. El negocio de la televisión ya no es lo que era hace 10 años atrás, menos hace 20 o 30. Entonces, ahora todos tienen unos colmillos que llegan hasta el piso. Y lamentablemente, no importa ni siquiera que se trate de la número uno que es Mirta Legrán, porque los negocios son los negocios. Es doloroso, sí. Pero rinde. Porque nosotros también trabajamos en la tele. Si no logra ingresar a la pantalla Mirta Legrán, que nos queda el resto, ¿no? Pero si el negocio mata las leyendas, entonces solamente va a quedar una cáscara vacía con una luz prendida. Digo, Mirta es mucho más que un programa. Esta mujer sola, coincidas o no ideológicamente con ella y en sus pensamientos, se para delante de una cámara y te junta a los siete puntos de rey. Además rinde, chicos. Vende, rinde. ¿Quién de esta mesa, quién de este panel lo iría a almorzar con Mirta? Imagínense, vamos por cualquier lado arco político, viene un acneo electoral. ¿Quién se va a querer sentar con Mirta? Totalmente. Sí, sí. Paula. No, que yo insisto con el rol de los amigos, porque bueno, vos lo nombrabas, que son los únicos que las están aguantando y acompañando y sosteniendo también, porque realmente no es solo en Navidad que no estuvieron los familiares, también durante el año la presencia de nietos, hija, bisnietos... Muy escasa. ...tuvo bastante escuetas. A ver, yo tengo varias cosas para preguntarles. En principio, no vuelve porque Nacho no quiere. Si el canal quiere, se lo produce el canal y... No, pero no viene pasando... A ver, a eso es a lo que... No viene pasando, Diana. Evidentemente, nadie está queriendo producir. No, sí, el canal quiere, pero depende del nieto, no depende de Mirta. Mirta va y le dice... Pero sí, porque hay algo que tiene que ver con una productora. Y el canal quiere arreglar. Pero no, no pasó. No pasó porque no quieren. Sí quieren. Es más fácil decir que quieren, pero no. Pero por más que Mirta esté enojada con Nacho, ella nunca le va a soltar. Claro. ¿Entendés? Hay una relación de familia, trabajo, que no se va... Pero el nieto le soltó la mano. Y bueno, entonces ahí el problema es de Mirta que no lo suelta el nieto. Nos vamos a Punta del Este, ¿eh? ¿Dónde está el nieto? Va, me parece que está el nieto. Le pregunto a Gustavo Descalzi. ¿Dónde está el nieto de Mirta, Gustavo? ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve la placita? Sí, lindo día. Qué lindo día, Descalzi. Bueno, estamos... Venga, compadre. A mí me toca lo feo. Me toca lo feo que es estar acá con este impresionante marco. Estoy en Tío Tom. Recorriendo todas las playas porque me dijeron que algunos famosos vinieron para acá. Así que vamos a arrancar con el nieto más famoso. El nieto más famoso. El nieto más famoso de la televisión argentina. Sí. Que nos está haciendo el jueguito este. Me muestro soltero, subo una foto, hago charlita y sonrisita con Celasco, pongo la foto de la ex, me muestro solo. Ah, está juguete. Yo creo que en la casa se divierten ellos. Nacho hijo y Nacho padre. Pero es como el camino de Hansel y Gretel. Está bien, lo tenemos que seguir. Aquí en Nacho ni loca. Y tenemos que seguirlo por todos lados. Así que nos vinimos para acá. Estoy aquí en lo que sería portezuelo. Venga, acompáñenme, acompáñenme. Vamos, vamos. Allá se ve todo portezuelo. Estamos ocultos por acá, escondidos, porque sé que tengo acá arriba este parador. Vamos a mostrar, Nicolás, ahí en ese parador de arriba está la presencia de una famosísísima. ¡Vaya para arriba! Famosísísima. Sí. ¿Puedo ir para arriba? Mire que es un escándalo. Si la mostramos es un escándalo porque tiene que estar guardada. Pero para, para, para. La famosísísima. La famosísísima, ¿quién es? Juan Nesde. Tiene que estar guardada. Tiene que estar guardada porque está en un programa donde no se puede salir. No entiendo esto. Está en la tele y está acá. Y bueno. O sea, o es la hermana melliza. Pero si no se cuida ella y no le vas a cuidar vos. No sé qué pasa. Obvio. ¿Saben quién es? No sé quién es. No tengo idea de quién es. No sé quién es. No va a estar agravado lo que esté. Sí, está agravado, pero igual. Escuchame. Escuchame algo, descalzi, ¿me oís bien? ¿Me oís bien? Te veo bárbaro. No vamos a revelar ahora quién es la famosísima, pero sí en un instante. Pero ahora te quiero llevar nuevamente al tema de Mirta. En un instante subo, pero déjeme cerrarle lo de Nacho. Lo de Nacho y Mirta, dale. Reuniones, espera un poquito. Reuniones en Punta del Este. Le digo el día para que vea que tenemos la precisa. 7, 8, 7, 8 y 9. Ahí en esos tres días. Sábado, domingo y lunes. Dos reuniones. ¿Está? Sí. Parece que en el canal que ella estuvo el año pasado. Sí. Dígalo. Ahí está. No le cierra algo para la vuelta de la señora. Y yo le digo a Nacho Viale, que es amigo, lo quiero mucho y quiero a toda la familia Viale, ¿qué tal si nos llama a nosotros? Pero ya nos llamaron. ¿Qué tal si nos llama a nosotros si ahí no la quieren? ¿Por qué no se ve? ¿Usted la aceptaría ahí, Karina? Nos llamaron. Pero cómo, me encantada, me gustaría. Nada me gustaría más que sumar a Mirta Legrán a la pantalla de América. Porque ella además fue muy feliz acá con su casa. Le fue muy bien. ¿Por qué no? Pero bueno, nada. Pero Gustavo, también vos ahí dijiste que Nacho tiene una ex. Y a mí, digamos, del lado de Lucía, de la novia, me dicen que está de novio todavía. ¿Vos te llevó otra información? Yo lo veo todo raro, lo de Nacho. Porque creo que nos está haciendo el juego de la mosqueta. Siempre. ¿Se acuerda el juego de la mosqueta? No, no lo conozco. Que escondía una cosa debajo y lo daba vuelta y estaba y no estaba. Bueno, nosotros lo hemos corrido por todos lados a Nacho y Ale, por allá, por aquí y por Acuyá, que no sé dónde queda, pero queda bien decirlo. Entonces, ahí mismo, lo vimos en alguna, solterísimo y con cara de conquistador. Lo vimos en otro lado, divertidísimo. Con cara de conquistador. Y después nos sube fotos. Descalzi, por favor, hágame la cara de conquistador porque así la aprendo. La cara de conquistador es esta. Sonrisita, 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 iba a decir una marca de dentífrico. Gustavo Descalzi, en un instante volvemos con vos y te quiero... Escuchá, pará, pará. Famosa. Te quiero arriba. Famosa. Quiero ver a la famosa, esa que debería estar guardada y está ahí. En un instante vuelvo con vos, Gustavo Descalzi. Famosa, que está acá. Sí, 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 ya te sentimos. Vuelvo en un minuto. En un ratito volvemos. Débora, dama, Tomás. ¿Te acuerdas del año pasado cuando estaban en plena negociación que también quería que en el combo esté Juana y Mirta decía quiero volver, no me importa la plata, quiero volver? Sí. Y negociaba Nacho. Obviamente está bien que el negocio porque forma parte de la producción pero cuando la parte principal dice quiero laburar por más que vos quieras Maguita, él estaba en un momento se fue a andar en moto a Alaska. Sí. Yo lo dije, insiste, pero es verdad, él anda mucho en moto y se fue a andar en Alaska en plena negociación con el padre y se fue y publicaron y se fue a andar en moto. Nuevamente, él insiste en que Juana forme parte de este combo y el 13, como decías un ratito, no es que no quiere a Juana. El 13 quiere a Juana pero en otro formato, no en el formato de las comidas, las comidas forman... No, en un formato con política seguramente en un año electoral. porque no lo quiero decir, no quiero ser cruel ni mala, la verdad que ahí estuvo siempre un... Digamos todo. Estuvo floja de papeles cuando tuvo políticos. Después, es una chica que conduce muy bien pero hacía agua cuando tenía que ver con políticos porque a diferencia de Mirta y eso es lo que marca la gran diferencia te puede gustar o no como decía Luis ideológicamente, ella tiene muy claro lo que va a preguntar. De hecho, la mejor nota que tuvo Mauricio Macri en el último año... Ustedes no ven la realidad. Igual, entiendo igual a Nacho, porque él puede con Juana hacer otros negocios y más en un año electoral. Y más en un año electoral. Bueno, ahí está. Vamos a recordar entonces cómo era, porque esto suena, huele a déjà vu y es así. Por eso vamos a recordar cómo fueron las negociaciones para sumar a Mirta Legrán a la pantalla del Canal 13 el año pasado. Y está llegando Mirta Legrán al evento del Teatro Liceo para dar la noticia más esperada. Mirta firma con Canal 13. ¿Dónde firma Mirta? Yo creo que Mirta yo creo que esta semana se firma. Usted quería volver a Canal 13. No, 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 no. No está resuelto todavía, chico. No, no está resuelto todavía, chico. Qué reencuentro con Adrián también. Muy lindo, sí. ¿Cuándo vuelve? Es la otra pregunta. No lo sé. ¿Cómo no lo sé? Pero Adrián dijo que día, horario de la vuelta. No sé, no estoy al tanto. Vamos a ver a Mirta todos los sábados. No lo sé, no lo sé. Sí, los sábados y los domingos, sí. Te escucho. ¿Juanita los domingos? Sí, Juanita los domingos y Mirta los sábados. Mañana tengo una reunión que se llama Nacho Viales. Así que estamos esperando que se firme. De nuestra parte la relación con Nacho. De nuestra parte está todo bien. con Nacho, con Nacho. todo. ¿Crees que le costaba mucho que lo atienda Nacho? Así lo sabía. ¿Lasaron mucho las pretensiones de parte de la productora? No, no, no había nada fuerte en el fondo. No tengo idea de cuánto gano. Pero con ganas de volver a la televisión, no, no tengo ganas de volver a trabajar, no, chico. Sí, pero lenguó demasiado, sí, sí, volvés a la tele, volvés, volvés a Canal 13. ¿Quieres que le digan la verdad? No me asusta el acertijo. ¿Qué falta? ¿Qué sé yo qué falta? ¿Qué sé yo qué falta? Lo más importante que son sus ganas siempre están. Luis, vamos a poner en contexto de esta presencia de Mirta en Piaf. La obra Piaf, excelente musical de Elena Roger, es producida por Adrián Suárez. Entonces, esta presencia fue condicionada de un acuerdo que ya estaba hablado. Nacho vuelve de Alaska. Ahora bien, otro dato que no es menor como decía Débora D'Amato, a Mirta la exponen a, primero, que el canal le suelte el contrato, que es algo fuerte. Uno cuando termina un contrato y es conductor de aire, tenés varios meses más donde un canal tiene prioridad para recontratarte. Hicieron una prórroga me parece en ese momento. Bueno, pero en julio, 31 de julio, el canal dijo disponga de la figura Mirta Legrán. Bien. Nacho Viale estaba afuera y Mirta en su departamento consultándole a un neurólogo que hacer porque me estoy angustiando. Trabaje, Mirta, trabaje. claro. Entonces, se mezclan factores humanos en un paradigma que hoy por hoy estamos inaugurando en nuestro país, que es una mujer de 90 años con vida social y laboral activa. Estás redondeando. Tiene más de 90 años. 96 va a cumplir. Bueno, pero hay que decirlo. La mujer más experimentada de la televisión en el mundo. No sé si hay una Mirta Legrán fuera de Argentina. Siempre fue en vivo y este último año después de su regreso de haber tenido un parate tan grave, un parate que en el medio, como bien dijo Paulita, se portó bárbaro, creo que de los famosos fue la famosa más emblemática y la que mejor se portó con respecto. Más respetuosa con las normas, con la pandemia, con la vacuna y con todo. En el medio muere, venía de morir su hermano, en el medio muere su hermana, no la pudo despedir a su hermana Goldy. Sí, fue muy dramático. Con todo lo que eso significa. Volver, tuvo que volver grabada, cosa que ella no estaba acostumbrada, ella siempre fue en vivo. Y recién vimos una auténtica Mirta que es lo que no tiene Juana. ¿A qué me refiero? Uno veía a una gran zona atrás que decía, oye, ahora dice esto. Y Mirta decía todo lo contrario. Sí, claro. Mirta dice lo que quiere. Y detalle no menor, el estudio. Recuerden que cuando Mirta vuelve en esa oportunidad, el estudio no era apto para una mujer que había estado tanto tiempo, digamos, en su casa, moviéndose poco, digamos, no se podía desplazar correctamente y todo el tiempo le estaba asistencia. Entonces, también, digamos, ella se sintió muy mal porque se sintió desprotegida. Y por su propia familia. Entonces, acá insisto, hay una grieta ahí dentro de la familia que, como decía, no la puede soltar. Un dato que me das. En la vuelta, Mirta lo único que pidió y nada, por el apuro del estreno no se lo cumplieron, es, por favor, déjenme repasar las tarjetas que son los primeros 20 minutos de los PNT. No quiero fallar con eso. Denme tiempo para leerlo. No se lo dieron. Y no se lo dieron. Ella después recriminó y eso se modificó. Pero Luis... Digo, cuando tenés una figura de 90 años, no contratás un pasante de 20. Es verdad. Tenés una figura, tenés que acompañar, tenés que contener. Tenés que tener también tolerancia a ciertas cuestiones físicas que van cambiando. Pero déjenme dar otra visión. Sí. Sé que me van a saltar a la jugular, pero también se le puede pedir a Mirta Legrán que tenga un gesto de grandeza y que le dé lugar a las nuevas generaciones. O sea, tiene 96 años, tiene limitaciones. Pero ¿por qué lo tiene que dar ella? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede aceptar que no está teniendo lugar? Diana, ella la llaman porque mide un... Si la quiere. Digo, esto es una... Es horrible porque de verdad nadie vale por lo que mide. Sería una nimiedad, una síntesis. Pero mide el doble que la nieta. En el negocio televisivo para el 13, Mirta es un negocio hoy. El canal está utilizando una estrategia, yo creo que el canal está utilizando una estrategia de dejarlo todo en manos de la producción. Si el canal quiere, va y le hace una propuesta directa. Eso no lo vi. No puede. No lo escuché. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? Pero no puede. ¿Por qué? Porque el nieto tiene un contrato y la representa, chicos. ¿Por qué me están cargando? No puedo tener contratos. Bueno, entonces ese contrato hay que reverlo y ver cómo se puede estanciar el entorno. No, pero los contratos no se reben en función de las oportunidades. Pero por eso ella en su momento declaraba lo que declaraba. Filtraba información diciendo lo que quería hacer y se peleaba con el nieto. El nieto no lo va a exponer nunca públicamente, pero sabemos todos que está enojado y no es un invento que está enojado con el nieto. Enseguida seguimos. Yo sé, Cazorla, que querés algo decir algo. Algo, pero antes necesito contestar a la señorita de Glawi. Pero a propósito de esto, porque me parece muy interesante, nos pasó con Diego Maradona. Dios quiera que pueda estar 10 años en la tele. Nadie lo puede garantizar. Sabemos que es una persona mayor de edad. Ella lo tiene más claro que nosotros. Sí, por eso quiere volver rápido. Histórico, que decía quién iba a vivir más si la reina Isabel II, a propósito que después vamos a tratar el tema del libro de su nieto, o Mirta Legrán. Estamos hablando de aprovechar el mejor momento de la mayor lucidez de quien yo la arranqué viendo en blanco y negro. Tengo 46 años. Mirta. Claro, estoy hablando de Mirta. Bien, vamos a Mar del Plata.